La luna es un terror que alombra cuando prestada Solo al canto el que canta copla del alma Le estallan el corazón, el secreto que apalucó Vamos con las bocinas, las melodías que nos acompañan Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera Va a descantar lo que muy dentro no sienta Cuando lo quiero escuchar, este es mi pago sin golpear La vida me ha encuestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la plena En mi hueso, en mi sal, agua en mi suelo natal Gracias por su tiempo, vamos Mario ¡Feliz día de la tradición! ¡Aquí está bien, para que se estábamos!